Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso a nuestra sección con la entrevista al experto. Y el día de hoy tenemos una invitada. Ella estudió su carrera de licenciatura en contaduría pública y finanzas en el TEC de Monterrey. Tiene una maestría en negocios por la Universidad de Thunderbird y también por el TEC de Monterrey. Y ha desarrollado toda su carrera en el área de finanzas. Actualmente también ella es una activista, así que si usted por ahí necesita quien le apoye, quien le socorra en estos asuntos de negocios sustentables o salvaguardar sus derechos, puede contar con ella. Bienvenida Sandra Olivo, ¿cómo estás? Hola Yare, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto saludarte. Gracias, igualmente. Oye Sandra, estábamos platicando aquí con el público porque tenemos estas inquietudes. Hemos escuchado muchos consejos de amigos que nos dicen, por favor no uses tarjeta de crédito. Pero, pues, creo que es una oportunidad muy importante, muy interesante, para que nosotros podamos autofinanciarnos, sobre todo ahorita en estos momentos de crisis económica. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Exactamente, la verdad es que la tarjeta de crédito tiene muy mala fama. ¿Quién sabe con quién se juntó? Y tiene muy mala fama, pero la verdad es que puede ser una excelente aliada, puede ser una buena amiga que te saca de apuros. Y si la sabes usar y la respetas, ahora sí que te puedes financiar varios días sin ningún costo, si eres lo que se dice totalero. Y bueno, pues tiene muchos beneficios. Y sobre todo ahorita que son tiempos de pandemia, que estamos encerrados, que no podemos ir a las tiendas. Te trae también muchas ventajas para las compras en línea, para que puedas adquirir lo que necesitas sin salir de tu casa. Ok, muchas gracias Sandra. Antes de iniciar de lleno aquí en el programa, en esta sección, quisiera saludar a Marisol Carreón. Y tenemos una pregunta de Sarai Garza. Nos está comentando, ¿cuándo es el mejor momento para obtener mi primer tarjeta de crédito? ¿Qué nos puedes comentar, Sandra? Pues bueno, por lo general, la primera tarjeta de crédito te la van a dar cuando ya tengas un ingreso. Es decir, cuando ya tengas tu empleo y tengas tus primeros recibos de nómina, que puedas comprobar tus ingresos. Entonces es cuando puedes acudir al banco y te pueden dar tu primera tarjeta. Es decir, que si tú ya tienes ahorita un trabajo, no importa la edad que tengas, y tienes un ingreso, una manera de comprobar, ¿tú puedes ya ir a solicitar una tarjeta de crédito o tienes que ser mayor de edad? Mayor de edad, mayor de edad e ingresos, sí. Ok, muy bien. Sandra, ¿cómo podemos autofinanciarnos? ¿Qué tengo que hacer? Mucha gente le tiene miedo a la tarjeta de crédito. ¿Cómo podemos hacerla nuestra amiga? Muy bien. Bueno, pues como les comentaba, la tarjeta de crédito tiene muchos beneficios y la sabes usar. Lo que sí tiene que quedarle muy claro a la gente es que no es que te subieron el sueldo. O sea, si te dieron una tarjeta por 7 mil, 20 mil, no es como que ahora ganó 7 mil, 20 mil pesos más. No, es una, es un préstamo, es una línea de crédito que tú tienes y que si utilizas muy bien y que si lo pagas, todo lo que compras, lo pagas en tu fecha de pago, no te va a costar nada. O sea, es como si te prestan dinero y, por decir, si tú ganas en quincenas, tienes hasta tres quincenas para pagar y no te va a costar nada. Entonces, bueno, como platicamos, entonces tienes todos estos beneficios, tienes promociones, tienes los meses sin intereses. Si compras en Estados Unidos y pagas con tu tarjeta de crédito, también te da un tipo de cambio, el tipo de cambio bancario que suele ser mejor que el que conseguirías en una casa de bolsa. Pero pues el mal uso empieza cuando no pagamos el total de lo que estoy comprando. O sea, que solo empiezo a pagar el mínimo o a veces ni siquiera el mínimo. Y ahí es entonces cuando se hace una bola de nieve entre todo lo que vas juntando, porque justamente la gente cree que le aumentaron el sueldo. Y no, o sea, tú tienes un nivel de ingresos y, de hecho, lo recomendable es que de tu nivel de ingresos solo el 30% llegues a meter en tu tarjeta de crédito. ¿Para qué? Para que no te endeudes y entonces el día en el que te toca pagar, pues sí tengas para pagar lo que compraste. Entonces, sí. Ok, Sandra, entonces a ver si estoy comprendiendo. Lo primero que tenemos que hacer es tener un presupuesto. Y de ese presupuesto decir el monto a pagar con tarjeta de crédito máximo debe ser el 30%. Vamos a hacer un ejercicio aquí mental. Si mi presupuesto de ingresos de pago son 10,000 pesos, quiere decir que solamente voy a pagar 3,000 pesos con tarjeta de crédito. ¿Es así? Es que mira, depende de cómo usas tu tarjeta y depende de lo que tú vas a meter en esa tarjeta. Lo que te tiene que quedar muy claro es que tú no puedes meter a la tarjeta más de lo que puedes pagar. Entonces, número uno es eso. Y bueno, número uno es que también tú también ya tienes consciente tu presupuesto. Sabes cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos. Entonces, de esos gastos tú puedes decidir cuáles vas a estar mandando a la tarjeta de crédito. Y bueno, como es tu presupuesto, en teoría ya están, o sea, los tienes cubiertos por esa parte del ingreso. En las pláticas que tuvieron antes cuando hablaban del ahorro, se mencionaba ahí de tener al menos 10, 20% de ahorro. Entonces, a lo mejor tú puedes también tener ahí proyectos de algún viaje, alguna sala, compras así más significativas. Entonces, esas también las puedes meter a tu tarjeta de crédito, aprovechar alguna promoción de meses sin intereses, pero tienes que estar consciente que ese gasto se va a convertir como en un fijo. Entonces, si lo vas a meter a meses sin intereses, lo tienes que meter dentro de ese presupuesto, porque luego la gente dice, ay, esto con meses, esto con meses, esto con meses, y resulta que tú tenías para comprar 3,000 pesos al mes, pero ya metiste de 500, de 1,000, de 2,000, y ya se te fue a 5,000. Y entonces, esos meses sin intereses, pues, se van a convertir en el triple de intereses, ¿no? Ok. Ahora, nos hacen una pregunta. Nos dicen, ¿qué pasa? ¿Es correcto que cuando yo voy a comprar a una tienda, me quiera cobrar una comisión, es el establecimiento por pagar con tarjeta de crédito? ¿Es válido eso? Mira, en teoría no es válido, pero la verdad es que la mayoría lo hace. ¿Por qué? Porque para que el establecimiento pueda ofrecer la cobranza con tarjeta de crédito, ellos pagan una comisión. Entonces, por lo general, esa comisión la trasladan al cliente. Ahora sí que, como tú estás utilizando un financiamiento, pues, te están pasando un costo. O la, pues, ahora sí que la tienda o el comercio donde estás consumiendo. Por lo general, si son chiquitos, es cuando más te dicen, bueno, le voy a cobrar tal 3%, ¿no? Cuando son más grandes y sus operaciones son mayores y tienen mayores movimientos, pues, por lo general, ese gasto lo cubre la misma tienda. Bueno, por aquí les traía una lista así como que de tips de cómo hacer un buen uso de tarjeta. No sé si te gustaría que platicáramos un poquito para irnos desde un inicio. Lo que me gustaría como que quedar muy en claro es que, número uno, el tener una tarjeta de crédito es como un voto de confianza que te está dando esa institución financiera, ya sea un banco. Entonces, tú puedes tener todas tus tarjetas, pero todas y cada uno de estos bancos te dien, o sea, están confiando en tu capacidad de pago y en tu responsabilidad de compra. Cuando uno, por ejemplo, regresemos al caso de la persona que preguntaba cuándo es el mejor momento de adquirir su tarjeta, de las cosas que tienes que buscar o checar es, número uno, cuál es el CAD de esa tarjeta. El CAD va a ser la suma de todo lo que te cobra, que si la anualidad, que cuál es el interés moratorio, las penalidades, todo eso va a ser el CAD y, bueno, es obligación de todas las instituciones publicarlo. Número dos, checa cuánto va a ser la anualidad. La anualidad es el costo que te cobran al año por tener. Y hay tarjetas que no te cobran. O sea, por ejemplo, yo tengo estos dos que no te cobran, solamente tienes que hacer un consumo, al menos al mes. Pero hay otras que sí te cobran y a veces pueden ser desde 500, 1,500. Entonces, si pudiera ser un gasto que digas tú, oye, se me olvidó la anualidad y este mes me toca pagarle, y ya son 1,500 que no traían mi presupuesto. Entonces, también checar muy bien la anualidad. Y el tres sería que cheques cuál es la tarjeta que más se acomoda a tu estilo de vida. Porque las tarjetas, por lo general, están como que para ciertos perfiles. O sea, para la gente que viaja mucho, bueno, te van a dar de premio millas, te van a dar de premios que tengas acceso a las salas en el aeropuerto. Entonces, pues, si tú eres una persona que viaja, pues, aprovecha, la verdad, y adquiere una tarjeta que te va a dar beneficios por ahí. Pero a lo mejor dices, no, a mí me gustan más los conciertos y los eventos. Entonces, bueno, busca una tarjeta que te da acceso a eventos, que son de los primeros en comprar en taquilla. O también puede ser, oye, no, pues, yo a mí me gusta descuentos en el súper, en restaurantes. Entonces, adquieres una tarjeta que te dé ese tipo de premios. Entonces, hay tarjetas dependiendo del perfil, ¿no? Y, bueno, y ahora sí, el punto más importante, pues, sería revisarte. Ya una vez que tú tienes tu tarjeta, memorizarte tu fecha de corte y tu fecha de pago. Tenemos por aquí una imagen donde podemos ver un poquito más gráfico, este, cómo se... Por ejemplo, yo con mi tarjeta, mi fecha de corte es el día 1 del mes. Y siempre de las fechas de corte son 20 días para pagar. Entonces, si ni siquiera te quieres memorizar las dos fechas, con que te memorices la de corte. Es la fecha de corte, 20 días va a ser tu fecha de pago. Si tú no quieres pagar nunca intereses, entonces, número uno, te adquieres una tarjeta que sea cero anualidad, para que no pagues anualidades. Y la número dos es, paga siempre el total a tu fecha de pago. Entonces, la fecha de corte lo que hacen es, durante ese mes, si mi fecha de corte fue el 1, del 1 al 1 van a sumar todo lo que yo compro. Y todo eso lo tengo que pagar el día 20, ¿ok? Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para comprar con tu tarjeta de crédito? Al día siguiente de que corta tu tarjeta. O sea, si mi tarjeta cortó el día 1, entonces el mejor momento sería el día 2. Porque a partir del día 2, yo ya no lo voy a pagar el día 20 de ese mes. Lo voy a ir a pagar hasta el 20, pero del siguiente mes. Entonces, ahí es cuando podemos tener financiamientos hasta de 45, 50 días. Y que les platicaba, oye, si a ti te pagan en quincenas, o sea, tú compraste el día 2, vas a poder abonarle a esa compra el día 15, el día 30, todavía la siguiente quincena del mes de agosto, por decir, porque hasta el día 20 te va a tocar pagar. Entonces, por eso les digo, la tarjeta de crédito puede ser una gran aliada si sabemos utilizarla. Y puede ser como que alguien te preste y te da chance de pagarla en tres quincenas y sin ningún costo. Cuando a veces van y piden un préstamo y se los prestan por dos semanas y aparte págale el 10%, ¿no? O sea, aquí sí somos totaleros, eso es a lo que se le llama ser totalero. Que pagas el total de tus compras a la fecha de corte, te sale gratuito el financiamiento. Sí, nada más hay que respetarla, ¿no? Respetar la tarjeta. Claro que sí. Qué interesante esto que estás comentando, Sandra, porque lo que tenemos que hacer, pues básicamente es algo muy sencillo, ¿no? Lo que tengo que tener en mi mente o tal vez en una libretita, si se me olvidan de pronto las cosas, es, ¿qué día corta? Entonces, yo aquí en mi iPhone, en mi teléfono, hasta en mi diario, en mi agenda. Así, ¿verdad? Corte día 1 y fecha de pago, pues ya nos dijiste 20 días después, ¿no? Entonces, si mi corte es el 1, pues entonces el día 20 tengo que pagar, ¿no? 21. Entonces, para yo manejar este autofinanciamiento, saber que tengo estos 50 días es muy importante porque es lo que tú mencionas. Ahorita de pronto necesito dinero porque mi pareja se quedó sin trabajo o porque tenemos que hacer frente a un gasto que no teníamos programado a través de esta pandemia. Pero yo sé que tengo estos 50 días para encontrar la forma de pagarlo. Entonces, me arriesgo con la tarjeta de crédito, pero sé. Con conciencia. Te arriesgas con conciencia e inteligencia. Ok, muy bien. Sandra, tenemos aquí varios saludos de algunas personas. Lisette Rodríguez te manda saludos especialmente. También tenemos una pregunta de Guadalupe Margarita Cavazos. Muchos saludos a Margarita. Hace tiempo que la conocí, la recuerdo con mucho cariño. Dice, yo quiero que comenten sobre las compras a meses sin intereses, que de pronto son como una trampita. Si quieres, está ahí con esa preguntita mientras te digo los otros saludos para que podamos terminar. Manuel Rentería dice que le dan puntos por compras, que comentemos de esta situación que a veces también es una estrategia, ¿no? Otra pregunta que nos manda Lisette Rodríguez dice, ¿cuál sería la repercusión si fallamos en el pago de una compra a meses sin intereses? Y un comentario de Rocío Manriquez dice que es muy bueno hacer pagos adelantados en la tarjeta, lo que comentabas, ¿verdad? Puedo ir abonando antes de las tres quincenas para que me sea menos gravoso. Entonces, si nos quieres comentar sobre este asunto de las compras a meses sin intereses y de las tarjetas que manejan como estrategia, el darte puntos por cada compra. ¿Qué recomiendo? Sí, pues bueno, el meses sin intereses ahora sí que es nuestra, esa tentación, ¿no? El buen fin de México, bueno, son meses sin intereses y todo el mundo dice, parece que te los van a regalar. Pero en realidad meses sin intereses simplemente es que lo que compraste te van a dejar pagarlo en cierto número de meses, ¿no? Te van a hacer como pagos chiquitos, pero siempre y cuando los pagues en su totalidad cada mes. Por eso es sin intereses si pagas el total en cada mes. El día que no pagues para el siguiente mes empieza, empieza lo bueno. Entonces, bueno, cuando vamos a comprar, número uno tenemos que pensar, a ver, ¿esto que voy a comprar realmente lo necesito? O sea, si lo necesito, si lo tengo que comprar a crédito, o sea, porque a lo mejor, oye, pues haz un ahorro, ¿verdad? O sea, porque a veces compramos cosas que en realidad no necesitamos. Este, número dos, o sea, entonces, número uno es ser conciencia de si realmente necesitas comprar eso que estás adquiriendo. Número dos, no tengo efectivo, o sea, no puedo ahorrar, lo tengo que comprar ya. Número tres, cuando me toque pagar, si voy a tener el efectivo para pagarlo, pues porque si no, te van a venir los intereses. Y número cuatro, es el mejor momento de comprarlo, o sea, justamente haciendo un repaso de nuestra fecha de corte, también a lo mejor te puedes, y a veces compras el día 28 y el día 2, o sea, porque si compras el día 28, el día 20 lo tienes que pagar. Entonces, estás hablando que solo tendrías 22 días para pagarlo. Y a la mujer, si te esperas cuatro días, lo pagas el día 2 y vas a tener 50 días, o sea, un mes y medio más para pagarlo. Entonces, si hacemos, para empezar esa conciencia, creo que podemos hacer una muy buena compra. Y bueno, los meses sin intereses. Los meses sin intereses es una muy buena estrategia, tanto para las tiendas como para nosotros, si lo hacemos de una forma inteligente. Lo que yo creo que tenemos que tener mucho en conciencia es que lo que vas a comprar, el bien que vas a adquirir y que va a estar financiado por X número de meses, que realmente valga o que realmente dure, o sea, por ejemplo, se vale que compres una sala que te va a durar 10 años y que la compres a 12, 18 meses sin intereses. O sea, yo voy a acabar de pagar mi sala y todavía la voy a disfrutar 8 años más, pero no se vale que compre el súper porque vas al Soriana o vas al y te dicen a meses sin intereses. No, o sea, eso no puede ir a meses sin intereses, porque te lo vas a comer, o sea, en una semana ese súper ya no va a estar y la gente luego cae en la trampa, lo meses a tres meses sin intereses, pues sí, pero y el siguiente viernes vuelvas a ir al súper y todavía vas a estar pagando el súper que te comiste la semana pasada y luego, o sea, se te van a juntar. Entonces, ese tipo de gastos son los que no deben ir a meses sin intereses, o sea, meses sin intereses voy a meter aquello que para cuando lo pague todavía lo voy a disfrutar. O sea, o por ejemplo, los viajes, o sea, ay, me quiero ir ahorita. Bueno, ahorita, ahorita no podemos, ¿verdad? Pero suponiendo que en octubre podemos ir a viajar y entonces en octubre meto la tarjeta y lo meto a meses sin intereses y lo meto a 12 meses sin intereses. Pues sí, pero va a llegar el otro verano, tú todavía estás pagando el viaje del año pasado y ya te quieres ir otra vez y entonces ahí es cuando se empieza a atorar esto porque ya nos estamos pasando. Por ejemplo, si se vale que, oye, yo me quiero ir de viaje dentro de seis meses, entonces me preparo ahorita, hago mi compra, lo voy pagando y el día que yo me voy ya lo pagué. O sea, ya está en cero y probablemente cuando estés en el viaje vas a estar pasando tu tarjeta y entonces cuando regreses, pues pagas esos gastos. Entonces podemos prevenir, o sea, la tarjeta nos sirve mucho para prevenir o cuando suceden alguna emergencia. A lo mejor estás en ese viaje y resulta que hay un accidente o que te enfermas o rentaron un coche. Entonces, por ejemplo, para rentar un coche te piden una tarjeta de crédito. Entonces, si llegas a tener una situación, ahí es donde la tarjeta de crédito también te puede ayudar, ¿no? Entonces, sí puede ser una gran aliada, solamente yo digo que hay que respetarla. Ok, entonces podríamos decir que lo primero es tener un presupuesto y estar conscientes de que no tenemos una duplicidad o un incremento en el salario o en el ingreso para hacer el... No, no te ganaste la lotería. No, o sea, mi presupuesto sigue siendo lo que yo gano, lo que estoy ingresando, ¿ok? Sí, ingreso. Sobre esa base. Número 2, utilizarla para compras de bienes perecederos o experiencias que te van a generar a ti una ganancia, ¿no? Por ejemplo, voy a adquirir un diplomado, voy a adquirir una colegiatura para la información o para, exacto, productos que voy a tener aquí 10, 20 años que me van a servir y que, bueno, a lo mejor no me voy a tardar 10 años en pagarlo, pero sí voy a disfrutar esos gastos que yo hice a través de la tarjeta de crédito. Número 3, estar conscientes de que mi pago debe ser total a la fecha de corte y aprendernos bien esas dos situaciones. Tengo que mandar saludos aquí rapidito, Sandra. Tenemos saludos para Gaby Changoya, Gaby Lee, Fanny Acevedo, Pamelita Cervera, Rocío González, Ana Martínez, Enrique Hernández Acevedo, Andrés Durán, Rebeca Zúñiga. Muchas gracias por conectarse y enviarnos sus saludos. Tenemos dos preguntas. ¿Cuántas tarjetas de crédito es recomendable que una persona tenga? No sé, Sandra, si nos quieres comentar. Pues lo recomendable es tener dos. Puedes hacerlo, hay dos formas, son dos. Una, puedes tener tus compras de cosas como el diario de gasolina, súper, y entonces ya sabes que esa es parte de tu gasto mensual. Y pudieras tener una segunda para hacer unas, para hacer compras fuertes, que ahí estarían los viajes o estaría la sala o estaría el refri. Y entonces ya sabes que ese es, estás como creando ahí patrimonio o una experiencia más grande, ¿no? También pudieran ser dos, por ejemplo, yo usaba mucho esta estrategia, este, cuando me pagaban quincenalmente, tenía dos y entonces una para el corte del día 15 y una para el día del corte 30. Y entonces jugaba con ellas, dependiendo de la compra, pues ya buscaba la fecha. Y entonces una era para el pago de la quincena del día 15 y la otra era para el día 30. Entonces, pero lo sugerido es tener dos. Ya más de eso, a menos que tengas, o sea, que sea una tarjeta que te va a traer cierta promoción muy especial, que es de las que no son de anualidad, que le busques ahí. Y volviendo a la pregunta que mandaron de las promociones, por ejemplo, si se vale meter el súper y si se vale meter la gasolina a tu tarjeta, siempre y cuando la tengas muy bien establecido en tu presupuesto. O sea, esos gastos los vas a meter ahí y más bien los metes ahí para no traer efectivo. Pero el día que te llega tu quincena, tú vas y pagas tu tarjeta en el total. Y entonces te sirve mucho porque esa tarjeta va a tener mucho movimiento, pues casi diario, cada vez que vayas a la gasolina o que vayas al súper y pues te ganas puntos. Y con esos puntos, dependiendo de la tarjeta que tienes, pues te los pueden cambiar. A veces tienen un catálogo de productos, a veces te los usan también para pagar la propia anualidad. A veces los puedes cambiar para alguna promoción de algún evento. Entonces, sí se vale meter el súper, sí se vale meter la gasolina, pero siempre y cuando estés muy consciente, lo tengas muy puesto en tu presupuesto y siempre pagues el total. Muchas gracias, Alejandra Garza. Esperamos que te haya satisfecho la respuesta. Gelobri comenta que son muy buenas las tarjetas y la mayoría de las veces tienen buenas promociones. Es correcto, Gelobri. Nelda Sepúlveda comenta que se han dado muy buenas ideas para el manejo de la tarjeta de crédito. Muchas gracias. También tenemos saludos para Floron Tiberos, Katy Villarreal, Marta Martínez, Elsie Garza, Irlet Garza. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos sintonizando. Estamos todavía con tiempo para algunos tips o recomendaciones adicionales que podamos nosotros tener por ahí para hacerte la tarjeta de crédito nuestra aliada. ¿Qué más nos puedes comentar, Sandra? Pues sí, miren, yo les diría que, bueno, ya cuando estás en el, por ejemplo, en el momento de compra, algunos tips es trata de que tu tarjeta sea ya de NIP y que cuando lo teclees, bueno, siempre trata de cubrirte, ¿no? Este, número dos, nunca la prestes ni compartas los datos. Últimamente en nuestro país, pues luego hay esas llamadas de extorsión y te dicen, este, estamos hablando del banco y trae su tarjeta número 4772. Por lo general los primeros dígitos, las tarjetas son del banco. Entonces, por eso ellos te pueden decir, hablo de tal banco y su tarjeta es tal. Y entonces te dicen, pásame su fecha de vencimiento o pásame sus tres dígitos por la parte de atrás. Bueno, o sea, nunca. Si alguien ya te preguntó eso, es como si te están preguntando cuánto pesa. O sea, no se lo digas. Ahora que están las aplicaciones, también los bancos han estado desarrollando muchas medidas de seguridad. Por ejemplo, tienes acceso a través de tu aplicación, el apagar las compras por internet. Entonces, también, porque luego hay gente que dice, no, yo no tengo tarjetas porque luego me las clonan y luego me meten cargos. Entonces, bueno, tú la puedes apagar. O sea, desde tu aplicación la apagas y para que no se pueda usar y nadie pueda comprar. Y también ahora tienen lo que son las tarjetas digitales. Entonces, aunque tu plástico diga un número, te generan una tarjeta con otro número y con otro código de seguridad que por lo general dura cinco minutos. Entonces, tú puedes comprar por internet y aunque ellos llegaran a hacer un mal uso de la información, esos datos solo son valios cinco minutos. Entonces, ya es muy difícil que te lleguen a clonar o meter un cargo extraordinario, ¿no? También si hacemos compras por internet, muchas veces el celular o la computadora te dice, desea que guardes su información de pago para su siguiente compra. Bueno, también evitar guardar eso. Porque ahora ya con el WhatsApp y el Facebook y el TikTok, muchas veces jalan por ahí información que son estos tipos de códigos de seguridad, ¿no? Si hacemos compras por internet, pues también buscar que la plataforma sea una plataforma segura. Que empiece con HTTPS diagonal, diagonal. Y por lo general, al final tiene un candadito y dice que es seguro, ¿no? Entonces, si voy a hacer una compra por internet, ir directo a la plataforma. No picarle a una liga que me llegó por WhatsApp, ay, compro aquí. O por correo electrónico, ¿no? Ve tú directo a la plataforma, revisa que tenga ese candadito. Y pues trata de usar tu tarjeta digital si la tienes. O después de hacer tu compra y eso, pues apágala, ¿no? Ok, muy bien. Excelentes tips y excelentes recomendaciones. Todavía tenemos algunos saludos y algunos comentarios. Saludos también a Armando Peña, a Alejandra Garza, a Mary River, a Felipe Pérez, Noema Cárdenas. Te mandamos un saludo, un abrazo. Muchas gracias. Felicitando a nuestra compañera invitada el día de hoy. Leti Cavazos también. Excelente programa. Y le manda saludos a nuestra invitada. Luisa Rodríguez nos pregunta lo siguiente. Y con esta pregunta, pues, estaríamos ya finalizando. Cuando te ofrecen aumentar tu capacidad de crédito, ¿es bueno? Ella comenta, a mí me da miedo. ¿Qué pasa en estos casos? Sobre todo, quisiera yo un poquito ahí abordar, porque justamente hoy me pasó y me decían en la llamada que le tenía yo que confirmar con cierta información confidencial que como que dices, bueno, es que esa no se le dio tan bien, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con este tipo de situaciones? Es bueno que nos ofrezcan a través de llamadas telefónicas aumentar nuestra línea de crédito. Sí, la verdad es que, o sea, que te aumenta la línea de crédito es que están dándote más confianza, ¿no? O sea, si antes solo te prestaban 10 mil y ahora te ofrecen 20, pues es muy buena protección. Bueno, acuérdate que no es un aumento de sueldo, no es que ahora tengo 20 mil para gastar, sino que ahora estás protegida por ese otro tanto, ¿no? O sea, el que aumente tu límite de crédito es algo bueno, es algo bueno de ti, que está viendo la institución, que tienes mayor capacidad de pago, que es responsable con tus compras. Este, ahí digo, no sé qué tipo de preguntas te hayan hecho, que a lo mejor nada más hay que tener cuidado que no te pregunten algún dato confidencial, pero es bueno y hay que aceptarlo. Y eso, quieras o no, este, va hablando bien en tu buro de crédito, en tu historial crediticio, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo final para Ricardo de Anda, que manda muchos saludos a Sandra. Y muchas gracias por los consejos. Amigos, ha sido un programa muy interesante y a manera de resumen quisiera compartirles estas recomendaciones. Número uno, lo más importante en las finanzas personales, mantener un presupuesto. Presupuesto. Un presupuesto. Y de ese presupuesto, utilizar la tarjeta de crédito como una herramienta para el autofinanciamiento. Recordemos que tenemos de la fecha de corte 20 días para pagar. Es decir, 30 días después, más 20, son 50 días desde el día de la fecha de corte para poder hacer el pago total. Si no hacemos el pago total, es cuando nos vamos a empezar a tener problemitas, ¿ok? Y número tres, no compartir información de nuestras tarjetas de crédito con nadie, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestra pareja, con nadie. Porque esto es muy importante. Decías hace rato, esa información no se la dolía a nadie. Entonces, aquí debe de quedarse, ¿no? ¿Por qué? Porque forma parte de tu seguridad. Y recordemos que todas las instituciones bancarias en México están respaldadas por la Conducef. Si tu tarjeta de banco o tu tarjeta que te están ofreciendo no está respaldada por Conducef, es muy riesgoso aceptar esas invitaciones o esas actividades. Amigos, muchísimas gracias por estar compartiendo y sintonizándonos en nuestro programa. La próxima semana vamos a tener también un invitado muy especial que nos va a hablar de cómo hacer que nuestros empleados, nuestros colaboradores, nos ayuden como embajadores de la marca. Es lo que le llamamos el employee branding. Así que los invitamos para que se queden con nosotros. Sandra, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. No sé si tienes algún comentario final. No, pues muchas gracias por la invitación. No le tengan miedo a la tarjeta de crédito y pues háganle una liada. Claro que sí. Muchas gracias. Esto fue Aroma a Negocios. Los esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Bendiciones. ¡Gracias por ver el próximo miércoles a las 5 de la tarde. ¡Gracias por ver el próximo miércoles a las 5 de la tarde! ¡Gracias por ver el próximo miércoles a las 5 de la tarde! ¡Gracias por ver el próximo miércoles a las 5 de la tarde! ¡Gracias por ver el próximo miércoles a las 5 de la tarde! ¡Gracias por ver el próximo miércoles a las 5 de la tarde! ¡Gracias por ver el próximo miércoles a las 5 de la tarde! ¡Gracias por ver el próximo miércoles a las 5 de la tarde! Gracias.